En estos minutos voy a hablarles del general José María Urbina, quien en la actualidad es el único tunguragüense que se ha convertido en presidente de la República del Ecuador. Él fue el quinto mandatario ecuatoriano de nuestro país en el periodo de 1851 a 1856. Él tuvo un pensamiento liberal. A continuación voy a detallar parte de la vida y hechos relevantes de su larga trayectoria. Nació en Píllaro, cantón de la provincia de Tunguragua, en el año 1808. Sus padres fueron Gabriel Fernández de Urbina y Rosa Viteri. Estudió en la Escuela Naval de Guayaquil, donde creció profesionalmente recibiendo varios honores hasta convertirse en general y posteriormente en presidente de la República. Hombre inteligente, buen estratega militar. Siempre fue partidario y protegido del general Juan José Flores. Urbina mantuvo un pensamiento a favor del capitalismo norteamericano, del que recibió apoyo y felicitaciones. Empezó una lucha contra los conservadores en donde la figura que más sobresalía era Gabriel García Moreno. Se dicta la sexta constitución, en donde se pide expulsar a los jesuitas del Ecuador. Uno de los primeros decretos fue la libertad del comercio en el país. Eliminó los impuestos que recaían sobre los alimentos básicos de los ecuatorianos. Fijó la mayoría de edad a los 21 años. Lo que marcó en la historia al general José María Urbina fue la supresión de la esclavitud. Ecuador ya no tenía esclavos nunca más. Formó el ejército de los tauras, que en su mayoría eran los esclavos que fueron liberados. Lo que más me gustó de este presidente fue que liberó a muchas personas esclavas de raza negra, que vivían bajo el mando de los españoles y de los mismos jesuitas, porque no tenían derechos y no podían protegerse. Y al fin fueron tratados como a todas las personas. Muchas gracias. 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 Gracias.